Hola amigos, ¿cómo están? Hoy prepararemos pupusas salvadoreñas, acompáñenme a prepararlas. Lo primero que voy a hacer es a poner a cocer jitomates, le voy a colocar chile de árbol, este es al gusto, le coloqué un chile güerito o le pueden poner pimiento, un pedacito de cebolla morada y lo vamos a dejar aquí a que se coce. Tengo aquí una cazuela, la puse a calentar, le voy a colocar manteca de cerdo, le voy a colocar aquí una cebolla, en lo que se va calentando mi manteca para que se vaya friendo. Ya están mis jitomates, ya les voy a apagar. Lo que yo quiero con mi cebolla es que quede bien caramelizada, que parezca que se está quemando, así es como yo la voy a ocupar. Bien, bien doradita. Tengo aquí mi licuadora, aquí le voy a colocar mis frijoles que ya tenía previamente cocidos, los voy a agregar aquí en mi licuadora, ya que los haya agregado, voy a agregar mi cebolla. Toda mi cebolla aquí la voy a agregar para llevarla a moler. Le voy a agregar una cucharada de caldo de pollo y la voy a llevar a moler. Ya que lo molimos, lo vamos a integrar aquí dentro de la manteca donde freímos la cebolla, ahí lo vamos a colocar y vamos a dejarlos que se vayan friendo. Yo voy a moler otra parte de frijolitos, también los voy a agregar aquí. Ahí los voy a dejar para que se les vaya consumiendo el agua y queden bien espesitos. Para curtir mis verduras voy a usar vinagre de manzana. Voy a picar mi cebolla en juliana, la partí por la mitad, luego la voy a partir otra vez y solo voy a cortarla así para sacar unas julianas muy delgaditas. Ya que tengo toda mi cebolla, la voy a integrar en un molde. Ahora voy a rallar mis zanahorias. Yo cuando vi esta receta se me antojó bastante y dije la voy a hacer a ver qué tal me queda. Nosotros aquí en México pues le llamaríamos bolitas con queso, la verdad, pero así se llama en El Salvador y en verdad están muy ricas y muy fáciles de preparar. Ya que tenemos nuestra zanahoria y nuestra cebolla, es el turno de nuestro repollo, lo vamos a picar. Los frijolitos se siguen cocinando, vean cómo se va resecando el agua, ahí los vamos a seguir dejando. Ya que están nuestros frijoles los vamos a dejar enfriar para que no nos vaya a derretir el queso antes de ponerlos dentro de la pusa. Ya que pique todo mi repollo lo voy a poner a desinfectar en agua. Lo voy a lavar primero muy bien y luego lo voy a poner a desinfectar por unos 10 minutos para que esté muy muy limpio. Y el chile serrano solo lo voy a partir en unas rodajitas y ya estará listo, es la cantidad que ustedes gusten también. Tengo aquí media taza de agua, aquí le voy a incorporar tres cucharadas de vinagre de manzana o si a ustedes les gusta más pues le pueden agregar más, yo con esta cantidad es suficiente o si no les gusta el vinagre de manzana lo pueden curtir con limón, también queda muy muy rico. Ya tengo todo aquí, le voy a agregar el vinagre. Le voy a colocar un puñito de orégano seco, lo voy a moler aquí muy bien con mis manos, ahora voy a integrar todo. Si no se han suscrito a mi canal yo los invito a suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. A mi me encanta recrear los platillos y más los de otros países. Un saludo para El Salvador. Estas buces están muy muy ricas. Aquí está mi ensaladita. Vean qué bonita luce la cebollita y chile. La vamos a reservar. Voy a moler mi salsa, voy a agregar todo aquí en mi licuadora y le voy a colocar una cucharada de caldo de pollo. Si no les gusta el caldo de pollo lo pueden omitir y le pueden agregar un ajito y estará muy rica la salsa. Lo vamos a moler. Aquí en mi cazuela donde los cocí agregué una cucharadita de aceite y aquí voy a integrar mi salsa. La voy a dejar hervir. Le voy a agregar la sal y un poquito de orégano molido y ahí la voy a dejar hasta que hierva muy muy bien. Ya quedó aquí mi salsa. Vean cómo cambió de color. Esta salsa es aguadita, no es espesa. Ya está lista, ya le voy a apagar. Para hacer la masa para las pupusas tengo aquí el agua. Es el agua que dice el empaque de la maseca. Lo voy a agregar aquí y solo la voy a ir moviendo para ir haciendo la masita. Vean cómo le hago yo. Solo lo voy moviendo para que se vaya integrando. Todavía de lo que dice el empaque voy a agregar más agua porque esta masa es más aguadita, no tiene que estar dura. Esta masa tiene que estar muy aguadita para que se puedan hacer muy bien las pupusas. Ya terminé de hacer mi masa. Vean cómo está más aguadita. No tiene que estar para nada dura y es bien fácil hacerlas. Yo cuando vi se me hicieron muy curiosas, pero en realidad es muy muy fácil hacerlas. Demasiado fácil diría yo. Vamos a colocar aquí en mis frijolitos el queso. Lo vamos a integrar con mis frijolitos. Voy a hacer bastante queso para que mis pupusas tengan adentro a la hora que las hagamos. Estile muy bien el queso. Es muy importante usar un queso que haga hebra. Me voy a colocar aceite en las manos para que mi masa no se me pegue. Voy a apachurrarla. Vean el procedimiento que voy a hacer. Le voy a hacer como un tipo huequito. Y aquí le voy a agregar los frijoles. Luego la voy a cerrar. Y le voy a quitar la masa excedente. Le voy a... me voy a colocar más aceite. Y solo la voy a torter así un poco y ya está lista para llevarla a cocer. Tengo el comal bien bien caliente y ahí la voy a poner. Poniéndose el aceite se trabaja muy muy fácil esta masa. Pero en realidad es muy muy fácil. Yo nunca creí que fuera tan fácil trabajar con la masa así aguadita. Y con el aceite es muy muy fácil hacerlo. Y con el comal bien bien caliente las colocamos. Le vamos a dar la vuelta... la primera vuelta como a los 15-20 segundos. Y después las vamos a dejar cocinar muy bien. Voy a continuar haciendo mis demás pupusas. Yo no les voy a decir una cantidad exacta de todas las cosas. Porque depende de las personas que sean en su familia. Nosotros aquí somos 6 y estoy haciendo un kilo de masa. Y alcanzó muy bien para todos. Pero ustedes pues deben de calcular las personas que son para hacer la cantidad que ustedes deseen. Vean que fácil. Con el aceite se trabaja muy muy fácil. Yo aquí en México nunca había visto eso de ponerse aceite. Y en realidad se hacen muy muy fáciles. Pues ya nada más terminando de coserlas para disfrutarlas. Pues ya aquí están mis pupusas. Como les digo yo aquí en México las llamaríamos gorditas con queso. Están bien bien ricas. Les voy a enseñar cómo quedan por dentro. Vean cómo el queso se derrite. Pues esto se come con las manos. No me queda nada más que disfrutarlas. Bueno amigos espero y les haya gustado este video. Ojalá se animen a recrearlas. Están muy económicas. Muy rendidoras. Muy fáciles de preparar. Bueno eso es todo. Nos vemos en nuestro siguiente video. Bye. Chau. 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 Chau.